Dos pacientes con coronavirus se encuentran en estado delicado, informó el Ministerio de Salud la mañana de este jueves 2 de abril. El señor de 70 años, que también llegó a Estados Unidos, quien se encuentra delicado de salud, pero estable. Y el señor de 76 años, que ingresó también de Estados Unidos, que tiene múltiples afectaciones crónicas y se encuentra delicado. Hasta la fecha se han detectado cinco casos de COVID-19, incluyendo un fallecimiento, según el gobierno que mantiene en 12 el número de casos sospechosos. Las autoridades siguen sin tomar medidas de distanciamiento social, como sí lo han hecho los países vecinos, donde hay cuarentena y cierre de fronteras y los planes de Semana Santa próxima se han cancelado. La vicepresidenta Rosario Murillo confirmó que las actividades turísticas y recreativas se mantendrán. A la vez, anunció que el receso para los trabajadores del Estado será del 4 al 15 de abril, mientras que para los centros educativos será aún mayor, del 4 al 20 de abril. Jacinto Suárez, diputado sandinista y cercano a Daniel Ortega, falleció este jueves 2 de abril. Así lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. El legislador de 73 años se encontraba enfermo desde diciembre de 2019, cuando se ausentó del plenario. Suárez era presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional y secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista. Se integró al movimiento guerrillero sandinista desde los 15 años, estuvo preso y compartió prisión con Ortega. Fue vicecanciller, jefe de inteligencia y embajador en Moscú. El Observatorio Ciudadano COVID-19 reporta a unas 63 personas con síntomas de COVID-19 en el país y 347 denuncias de irregularidades cometidas en entidades públicas y privadas. La mayoría de personas con síntomas de coronavirus tuvo contacto con el Ministerio de Salud vía Telefónica, visita domiciliaria o ingreso a unidades de salud, dice el reporte del observatorio. Sin embargo, el MinSA solo reporta 12 casos sospechosos. El observatorio está conformado por un equipo interdisciplinario que trabaja desde el 14 de marzo con información proporcionada y confirmada por grupos de sociedad civil. El sector privado nicaragüense prometió crear un fondo para atender la emergencia del coronavirus en Nicaragua. Así lo anunciaron el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua AMCHAM y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES, las que integrarán un grupo de trabajo, con asesoría del Incae, para apoyar acciones que ayuden a mitigar la pandemia y promover políticas públicas y privadas de respuesta a la emergencia sanitaria. El fondo servirá para financiar prioritariamente iniciativas independientes de salud ya existentes. El dinero provendría de colectas entre la empresa privada, pero también se solicitarían recursos a nivel internacional. Tras el cierre de fronteras de Costa Rica como medida de prevención ante el coronavirus, las autoridades de ese país han rechazado 2.715 personas extranjeras, la mayoría nicaragüenses. Desde la semana pasada, el gobierno costarricense reforzó la vigilancia en zonas fronterizas para evitar el paso irregular de las personas y así minimizar el riesgo de propagación del virus. Además, anunció que cancelará el estatus migratorio de los extranjeros residentes que abandonen el país. Quiero volver a hacer un llamado a las personas nicaragüenses, residentes o con permiso de trabajo en Costa Rica que no se vayan a su país. No solo porque hay una restricción absoluta de entrada si pretenden salir, sino porque les estamos pidiendo que contribuyan como todos nosotros y nosotras, costarricenses que vivimos aquí, en cuidar la salud de todos. El gobierno continúa promoviendo aglomeraciones a pesar de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de Distanciamiento Social para evitar la propagación del COVID-19. Esta vez en Malacatoya, Granada, cientos de simpatizantes andinistas se movilizaron para la inauguración de un puente. Más actividades masivas organizadas por el gobierno se llevarán a cabo en los próximos días. Un Maratón de Amor el sábado 4 de abril y un festival musical de verano la próxima semana. A nivel mundial ya se registran más de un millón de casos de coronavirus y Estados Unidos es actualmente el principal foco con más de 230.000 casos. Las consecuencias económicas en ese país son serias. El sector de hotelería y comidas es el más golpeado. Las solicitudes de subsidio por desempleo alcanzaron las cifras imprecedentes de 6.64 millones a nivel nacional. La mayor economía del mundo espera reactivarse con unos 2.000 millones de dólares aprobados por el Congreso. En nuestro canal de YouTube Confidencial NICA vean la entrevista con José Palé, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en que habla sobre la emergencia del coronavirus, la respuesta del gobierno y la posición de la alianza. Deben unirse todos los sectores del país con el gobierno a pesar de las diferencias de cualquier índole. Palé responde.